Novo Communication, dos Masters Cards Para tu jefe, ¿qué le comprarías o por qué? Bueno, es una buena pregunta, pues estando en Nueva York, la verdad que todo el mundo estaría pensando en las torres gemelas Ya no están, no las puedo traer, ¿qué podemos hacer? Estaría pensando en la estatua de la libertad, pero para mi jefe, yo creo que la estatua de la libertad, libertad de trabajo, no acabo de verlo, ¿no? Entonces yo creo que lo que lo voy a traer va a ser algo más para los tiempos de hoy Le voy a traer una estatua de la libertad de Bush Bunny, que además es una hucha La traje para un sobrino y la verdad que dio muy buen resultado Y se la voy a traer a él porque en los tiempos que estamos, que está todo el mundo ahorrando, pues mira, mensajito, es una hucha Y la libertad a ver si entiende algo y nos da un poquito más de cuartillo a todos los que trabajamos con él Todo sea por intentarlo, total no perdemos nada, ¿no? Entonces, yo creo que si lo entiende bien, pues tendremos todos un poquito más de libertad y le empieza a ahorrar a dinerillo Si no lo entiende bien, probablemente me dé más libertad de la que yo quisiera Podría ir encaminando hacia la cola del paro Pero bueno, el que dice, como se suele decir, el que no arriesga, no gana nada Así que habrá que intentarlo, le podemos dar el regalito Y si no quiere, pues mira, yo le digo, oye, yo me guardo el resguardo de la compra Y si hace falta voy y te lo descambio Gracias A la vez A la vez A la vez A la vez Gracias por ver el video.